hola hola bienvenidos mi nombre es Yadira hoy vamos a preparar esta deliciosa barbacoa al horno queda súper rica así es que te invito a quedarte conmigo en este vídeo vamos con la preparación ocuparemos unos 8 ajos, una cebolla mediana, un jitomate grande, unas 4 hojas de laurel, unos 2 chiles anchos grandes o si son pequeños puedes utilizar 3, aquí tengo también 5 chiles morita y unos 10 chiles guajillo los que ya están desvenados y sin semilla ocuparemos unas 6 pimientas gordas una cucharadita de semilla de cilantro, una cucharadita de orégano, 3 clavitos de olor, media cucharadita de comino entero, una cucharadita de caldo de pollo en polvo, unas 6 pimientas negras, vinagre de manzana y también vamos a ocupar hojas de acullo, hoja santa, de hoja de acullo ocuparemos unas 5 también ocuparemos hojas de aguacate, lo primero que haremos es pasar a su azar los chiles yo lo voy a hacer en este comal o si prefieres freír los chiles también lo puedes hacer hay que ir volteando los chiles y todo lo estamos haciendo a fuego medio bajo y en cuanto cambian de color hay que ir retirando y reservando y haremos lo mismo con los chiles anchos y los chiles secos morita yo por aquí ya tengo agua caliente vamos a agregar los chiles dejaremos hidratar por aproximadamente unos 5 minutos o hasta que los chiles estén suavecitos a los chiles morita les hacemos una abertura para que se hidraten mucho más rápido y una vez los chiles están listos retiramos y reservamos las especias también las vamos a su azar es importante que el comal esté a fuego bajo únicamente es una pasadita por el comal caliente el orégano de igual manera retiramos y reservamos la cebolla también la vamos a su azar hay que cortarla en pedazos más o menos de este tamaño la llevamos al comal los ajos y también el jitomate amigo o amiga si es la primera vez que pasas por este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que te llegue notificación cuando estemos subiendo un nuevo vídeo estamos subiendo vídeos todos los viernes hay que estar moviendo la cebolla para que no se nos vaya a quemar y cuando la vemos de este color ya está lista retiramos y reservamos ya con todo listo vámonos a licuar la salsa agregamos los chiles todo lo queso asamos agregaremos también el caldo de pollo en polvo pero esto es opcional si no te gusta no lo pongas también agregaremos un cuarto de taza de vinagre de manzana puedes agregar vinagre blanco taza y media de agua y una cucharadita de sal licuamos y colamos ya con la salsa lista vámonos a la estufa yo por aquí tengo mi sartén caliente agregaré una cucharada de manteca puedes utilizar también aceite y una vez caliente la manteca agregamos la salsa dejaremos sazonar por aproximadamente 10 minutos y 10 minutos después la salsa ya está lista apagamos en lo que se enfría la salsa vámonos con la carne yo por aquí tengo 8 libras o 3 kilos y medio y estoy utilizando 10 millos sin hueso esta carne me gusta para la barbacoa ya que tiene un poco de grasita y queda mucho más rica también puedes utilizar carne con hueso como el chamorro o chambarete también la costilla le dará mucho sabor a tu barbacoa y le vamos a agregar una cucharadita de sal e iremos masajeando para que agarre sal toda la carne recuerden que la sal es al gusto hay que probar la salsa antes de agregar a la carne y la vamos a dejar marinando por aproximadamente 4 horas o si puedes dejarla toda la noche la podemos dejar desde un día antes para que quede mucho más rica tu barbacoa tapamos y llevamos al refrigerador de la salsa que nos quedó hay que guardarla porque la vamos a necesitar más adelante también vamos a necesitar hoja de plátano yo la voy a llevar a su azar en el comal la hoja tiene que estar bien lavada y vamos a ir su asando de esta manera de hoja ocuparemos aproximadamente unos 4 pedazos vamos a notar que la hoja cambia de color eso quiere decir que ya está lista han pasado 4 horas y es el momento de pasar a llevar la carne al horno yo voy a estar agregando la hoja en la parte de abajo agregamos también las hojas de acuyo agregamos hojas de laurel unas 5 hojas de aguacate agregamos también unas 4 ramitas de orégano fresco unas 5 ramitas de tomillo y enseguida agregamos la carne y de la salsa que reservamos le vamos a ir agregando en la parte de arriba suficiente salsa agregamos unas 4 hojas de laurel y agregamos también hojas de acuyo hoja santa solamente la vamos a agregar en la parte de las orillas tapamos con hoja de plátano y también con papel aluminio el horno tiene que estar precalentado a 400 grados y lo dejaremos por aproximadamente tres horas y media a cuatro horas después de tres horas y media ya está lista esta deliciosa barbacoa miren nada más que delicia hay que irle quitando las hojas de acuyo que tiene por aquí las hojas de laurel vamos a retirarle y ya está lista esta deliciosa barbacoa miren qué delicia yo la acompañé con frijoles negros refritos y arroz y una deliciosa salsa miren qué delicia y también preparé esta deliciosa salsa de tomate con chiltepín y no pueden faltar como siempre sus tortillas recién hechas y a disfrutar como siempre muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo si les gustó no se les olvide compartir dejarme su like dejarme todos sus comentarios y buen provecho muchas gracias cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes adiós